La Secretaría de Bienestar Social, al igual que otras instituciones del Estado, nos unimos a esta acción social en apoyo de la juventud guatemalteca. El día de hoy podemos decir que hemos consolidado con el equipo del presidente Morales un programa eminentemente técnico y funcional. Y no se le ha dado, creo, el protagonismo o no se ha anunciado con bombos y platillos porque nos hemos preocupado porque se desarrolle de forma técnica. El señor presidente en el mes de diciembre hace su convocatoria en donde solicita la inscripción de jóvenes para que cumplan su servicio cívico. Y este año nosotros le presentamos al presidente para que firmara el acuerdo gubernativo de solicitud de servidores la meta de 6.000 jóvenes. El año pasado trabajamos con 11 instituciones de gobierno para que se cubrieran estas 6.000 plazas de jóvenes servidores. Un honor poder dar el inicio de este servicio cívico donde ustedes son los protagonistas valientes que van a servir desde ya a su país. Jóvenes protagonistas valientes porque se están atreviendo desde ya a servir a su país de esta forma con el servicio cívico. Creo que es la mejor forma de que se pueden ustedes involucrar y atender a jóvenes como ustedes. Creo que es la mejor forma de poder recomunicarse porque cuentan con las mismas ilusiones, los mismos sueños, los mismos objetivos.